Igor Tractors, servicio ágil, flexible, y personalizado, presenta el siguiente espacio. Abrimos este segundo capítulo en esta mañana justamente de viernes. Desde ya les adelanto que mañana vamos a estar hablando de la previa de lo que será la noche de San Juan, ¿Eh? Aquí en Montevideo, en un trabajo que hace nuestro compañero Mauricio Larregui como cada sábado. También vamos a ir a estancia El Renacimiento, aquí en Ruta 11, muy cerca de Atlántida, pero eso lo vamos a contar más adelante. Ahora vamos a convocar a Pablo Albano, integrante del staff de Zambrano y Compañía, para conocer justamente de cerca la comercialización de campos. Una vez que llegamos o cumplimos el primer semestre del año, ya creo que se pueden sacar conclusiones. Yo te diría que es un balance dentro de todo, o sea, bastante optimista, positivo, digo, primero porque la ganadería de a poco viene recuperándose, lo cual es muy bueno porque el año pasado fue un año duro para, para, por la sequía, la caída de precios, este año llovió en algunos lugares, hasta de más, pero bueno, en definitiva se recupera el precio, que es lo importante. En lo que respecta a la agricultura, bueno, todos sabemos que están un poco complicados con el tema de que llovió mucho, complicados para cosechar, pero en general, por lo menos estadio, está haciendo cosecha promedio, me animo a decir, lo cual también es bueno. Entonces, todo eso impulsa a que el mercado, digamos, de arrendamiento siga bastante firme. Por ahí lo que sí hay que destacar, que ha aparecido algún campo ganadero, o más campo ganadero, digamos, que en otros momentos, que no había mucha oferta, ahora ha aparecido oferta, todo se va arrendando, pero a precio de mercado, o sea, no se están pagando valores muy altos, o sea, o por ahí por encima de las expectativas que tienen muchas veces los dueños de los campos, sino que se ha ido ajustando el precio y yo creo que también eso responde un poco a los años duros que veníamos atravesando, que fue el año 23, que el ganadero tuvo que sacar números realmente finos como para poder seguir trabajándolos a los campos. Pero está dinámico y hay interés tanto en lo que es ganadería, agricultura y la forestación, que es un mundo que va paralelo, digamos, que también siempre está dinámico y siempre hay demanda por ese tipo de campo. Lo que tiene que ver a valores de referencia, hay que tener en cuenta que cada campo tiene su precio. Por supuesto. Algunos valores tiene que haber, ¿no? Sí, sí, cada campo tiene su precio, pero si uno ajusta, digamos, el kilo del novillo, que es la referencia nuestra, 40, 45 kilos es un campo ganadero normal, después hay campos de 50, los mejores, y por debajo también, hoy te dan el eje de los setenta y pico de dólares. Todo responde a que la caída, el precio del novillo que se da, el pico mínimo, digamos, el piso, perdón, mínimo, se da en diciembre, eso hizo que se ajustaran realmente. Ahora está viendo de a poquito esa recuperación que te comentaba al principio, por ahí puede empezar a mejorar un poco los valores, pero entre setenta, ochenta, noventa dólares, un campo ganadero. ¿Y en forestales y agricultura? Y después la agricultura también es un ramo importante, porque la agricultura en estos últimos tiempos, como te he dicho en otros momentos, se expandió al norte, al noreste del Uruguay, al este del Uruguay, y ahí entran, digamos, a jugar otros campos que obviamente son valores distintos a lo del litoral, que en el litoral están entre setecientos, ochocientos, novecientos kilos, a alguna excepción de un poco más, pero son pocos, y después te vas al centro del país, que están entre quinientos y setecientos kilos de soja, y bueno, y el este que hay trescientos a cuatrocientos, digamos. Pero lo bueno es que en todo el país se está haciendo agricultura y conseguís demanda, digamos, por campos agrícolas en todas partes del Uruguay, lo cual la expansión creo que siempre es buena, porque permite mejorar los resultados, digamos, de la mayoría de los campos del Uruguay, ¿no? Y en forestación sucede algo parecido, ¿eh? Hay muchos campos, este que, hay nuevos campos forestales, se está corriendo un poquito de la agricultura también, ¿no? Sí, 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 no, porque viste que el tema de Inama, digo, existen restricciones, digamos, que la verdad que los tienen bastante como controlado, digo, eso siempre existió, pero eso siempre está, digo, limitando un poco por ahí campos que estarían buenos para forestar y no se pueden forestar, pero bueno, la demanda de la forestación está siempre, y digamos que se expande lo que es la parte de este, 33, Cerro Largo, Tacuarembó, siempre buscando que esté relativamente cerca de las plantas porque el flete realmente tiene mucho peso en la forestación y eso puede dejar, digamos, a campos que sean con buena actitud forestados, puede dejar afuera la ecuación de una empresa por un tema de costo de flete que no le da simplemente para pagar la renta. La Asociación Nacional de Productores de Leche trabaja para realizar una solicitud al Poder Ejecutivo. El hecho es de que se estarían solicitando ayudas a productores que remiten más de 3.000 litros de leche diario. ¿De qué se trata? Se lo contamos enseguida de la pausa.